¿Tienes sequedad ocular? Entra en Mifarma.es. HiloGel Colirio Lubricante es una solución estéril que alivia los síntomas del ojo seco y que es compatible con tus lentes de contacto. También lo puedes usar en casos de tratamientos posoperatorios ophthalmológicos. Un tratamiento libre de fosfatos y conservantes que contiene hialuronato de sodio, tampón citrato, sorbitol y agua. Aplicar de una a dos gotas cada seis u ocho horas en cada ojo siempre que sea necesario. Puede utilizarse si llevas puestas tus lentillas. Una hidratación óptima para aliviar la sequedad ocular crónica.